¿La denuncia más importante en contra de él? Sí. Hay un tema muy profundo de victimización y de revictimización. La señora Gloria pasó muchos años en la cárcel. Después de salir de la cárcel para poder volver a retomar su carrera, tuvo que hacer esfuerzos sobre humanos. Es una mujer que ha resistido aún sin los patrocinios, que ha podido resistir a tener que trabajar el triple de lo que trabaja cualquier artista normal para poder tener ingresos suficientes, para poder solventar un espectáculo tan grande como el que lleva a cabo. Entonces yo creo que en su aspecto moral, humano y emocional, el día de hoy entrar a otra cuestión legal en contra de este tipo sería volver a caer en la revictimización y volver a abrir ciclos que probablemente ya tienen cerrados. Más allá de lo real o no real, lo real ya se dio en la serie hasta lo que ha ocurrido el día de hoy. Yo entiendo que siempre queda la interrogante de la víctima y victimario, porque es un tema que establece la normatividad jurídica. Generalmente quien ha sido objeto de ser víctima de un delito después se le puede terminar considerando como victimario, más cuando empezaron tan jóvenes con este sujeto, con este perpetrador, con un hombre que realmente llegó a dañar y a lastimar las fibras más sensibles de un ser humano. Hay cuestiones de prescripción del tipo penal, como en el caso de Sasha Sokol. Hay cuestiones que no son tan simples jurídicamente como para iniciar ahorita una instancia ya en contra de este sujeto, por lo cual tampoco se ha buscado algo que pudiera no tener ni pies ni cabeza. O sea, ¿legalmente no hay nada que se pueda hacer para meter preso a ese hombre? Pues por parte de lo que corresponde a la señora Trevi, ahorita el día de hoy no. No ha habido ni siquiera la intención porque tendría que haber un estudio grande del tipo penal y de los tiempos para poder denunciar. Ya ha pasado mucho tiempo. Ella lo que menos quiere es volver a hacer, volver a llegar a la revictimización, a los juzgados, a los penales. El tipo penal no está bien ajustado en la temporalidad. Como te digo, hay prescripción del tipo penal. Entonces, por ello mismo es que no se ha buscado llevar a cabo ninguna acción ya en contra de este individuo. Por ejemplo, María Raquenel lo hizo en Estados Unidos. Claro, claro. Ella y hasta donde yo sé hay otras dos o tres denuncias más. Seguramente, y esto es por una ley divina, las cosas que uno lanza a la vida le llegan de regreso en algún momento de una u otra forma. Yo creo que este hombre tendrá que pagar en algún momento por lo que ha hecho de alguna u otra manera.